Hacemos como esa pared y es que dejamos cicatrices, dejamos huellas, dejamos marcas que nos recuerdan que un tornillo no se puede clavar en una pared con un martillo, es un clavo. Y que tú no puedes ser otra cosa que no sea lo que Dios te determinó. Y mientras nos afanemos en hacer eso, vamos a dejar cicatrices que otros van a poder ver. Porque el hombre que cumplió su propósito nunca muere. ¡Uh, santo! El hombre que cumple su propósito nunca muere, aunque su cuerpo haya dejado de funcionar. Pero el hombre, a su agenda, que en vida empezó a buscar el propósito y querer copiar el propósito y el camino de otra persona, en vida está muerto. ¡Wow! ¡Está poderoso! ¡Gracias, papá! Y muchos proyectos hoy en día están fracasando. ¡Oh, Dios mío! Porque no fueron dirigidos por el cielo, sino que fueron copiados por una presión de resultado. Yo tengo que repetir eso again. Muchos proyectos hoy en día están fracasando ministerial, de matrimonio, de negocio, en todo el sentido. Muchos proyectos están fracasando porque no fueron fruto de la dirección divina, sino fruto de nuestra desesperación. Y copiamos al otro. Música Señores, estuvimos hablando. En la cápsula pasada con relación a que queremos ser copia y no queremos ser originales. Y hablamos de Eliseo y de Elía. Como Elía era un profeta poderoso, pero Eliseo quería la doble porción porque al desear la misma porción de Elía iba a ser una copia de Elía. Estamos teniendo el ataque de las redes sociales, la información, queremos lograr las cosas a la velocidad que estamos viendo que otros lo están logrando. Y eso nos está haciendo desenfocar de lo que Dios quiere que nosotros realmente nos enfoquemos y hagamos. Y dice la palabra en el Salmo 41, pacientemente espere a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea que hay dirección, la dirección toma tiempo. La información siempre viaja más rápido que la dirección. La información viaja más rápido que la dirección. Por eso el salmista dice pacientemente espere a Jehová, porque la información que tenemos en las redes, en los libros está al alcance bien rápido, pero la dirección divina hay que esperarla de rodilla. Pero muchas veces nosotros queremos cambiar los resultados a largo plazo que trae la dirección divina por los resultados ineficientes que trae el desesperarnos y querer copiar lo que el otro está haciendo, pero que le está dando resultados. Tenemos, como dice un libro que siempre recomienda nuestro pastor, que es ser original y no morir siendo una copia, pero no solamente ser una copia en cuanto al carácter, a la actitud, a la forma de ser, de vestir. Es en cuanto a inclusive el ministerio, es en cuanto a cómo queremos que nuestra familia sea. Hoy si hay un shalen para los niños, todos los padres lo quieren hacer, quieren poner a sus hijos a hacer cosas porque se está de moda. No, cada quien haga lo que Dios ha puesto en su corazón, pero no porque el otro lo está haciendo. Bendito sea el nombre de Jehová. En Éxodo 32 1 vemos viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate a los dioses que vayan delante de nosotros, porque es a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos que le haya acontecido el pueblo en medio de ver tantos milagros, se desesperó y buscó otra alternativa a Dios. Y cuántas veces estamos siendo como el pueblo que estamos buscando un becerro porque la dirección está tardando mucho. Estamos buscando un becerro copiando a las naciones extranjeras que tienen un Dios visible con D en minúscula. Dios es visible cuando ellos contaban con el Dios todopoderoso que había abierto el mar rojo en dos y que se comió vivo al pueblo de Egipto con todo y sus miles de dioses. Como muchas veces nosotros queremos copiar a sí mismo como el pueblo de Israel a los demás, queremos ser influencer, queremos ser tal cosa, pero no por dirección, sino porque le está dando resultado al otro. Y es importante que no confundamos la información con la instrucción. Hay resultados en esperar la respuesta y dirección de Dios. No te desesperes viendo que Elías está haciendo milagros. No te desesperes viendo que Elías oró y llovió. No te desesperes viendo eso porque hay una doble porción para ti, para el que espera. Elías, Eliseo esperó mientras todo el mundo le estaban diciendo te van a quitar a Elías, a Elías. Él permaneció en que él no iba a ser Elías, él iba a ser Eliseo. No queramos correr la carrera de otro cuando Dios ya tiene la nuestra. Vayamos a su presencia. Consultemos a Dios para los pasos que tengamos que dar, para los proyectos que tengamos que emprender, para las cosas ministeriales que tengamos que hacer. Vamos a consultar a Dios. Estamos viendo como el pueblo de Israel muchas veces que Dios no responde. Y por eso vemos hoy matrimonio destruido, porque nunca se esperó la dirección para saber la persona correcta. Sino que nos fuimos en la desesperación viendo que en el mundo se toma. Y hay parejas que duran 5, 10 años y todo bien. Pero no es que tú tienes un propósito totalmente diferente. Y hay una persona que está diseñada y que Dios ha estado trabajando y preparando para soportar tu carácter y para que tú soportes el de ella. Estamos viendo que a fulano le está yendo bien y que no es cristiano y queremos acelerar las cosas. El mundo está influenciando más en los hijos de Dios a tal nivel que estamos perdiendo el norte de nuestra eternidad. Hay cristianos que hoy en día le da trepito a hablar mentira, engañar. No hay y tenemos la palabra de Dios en nuestra boca porque ya el mundo está influenciando más en nosotros. Y la palabra de Dios se ha vuelto una teoría religiosa. Estamos perdiendo nuestro norte. Estamos perdiendo nuestro plan. Hemos perdido las coordenadas con el cielo. Se fue la señal. Y necesitamos volver al altar porque cuando estemos delante de Dios, Dios va a juzgar a Leonel y no a otra persona. Cuando yo me presente delante de Dios, yo no le puedo decir. No, señor, que yo quise ser como fulanito. Es que yo quise que tú fueras Leonel. Y hoy en día veo muchos jóvenes cristianos, porque conozco muchos jóvenes de muchas iglesias, líderes, jóvenes poderosos en Dios, que el enfoque es conseguir más seguidores, jóvenes que ya no hablan de Cristo, personas. Júntese ahí. Usted es joven también. Usted tiene más tiempo en la juventud que yo. Hoy los jóvenes queremos influenciar, ser influencers. Ese impacto de las redes sociales está siendo más poderoso que la misma palabra de Dios en nosotros y que el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y Dios quiere que nosotros detengamos eso de querer ser seguido a ser seguidores. Y estamos sacrificando el mensaje de Jesucristo porque eso no llama, eso no atrae. Lo que atrae son otras cosas. Padre, me voy a meter en un tema profundo. Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que están en la casa. Señores, las redes sociales, my God, debiera ser un candelero donde exhibamos la luz de Cristo, pero se han convertido en un almud donde nuestra luz se está apagando. Voy a poner la llave del carro y me voy aquí. Las redes sociales es una plataforma donde el ungido da una palabra, da un mensaje, escribe un mensaje y las vidas son impactadas. Pero estamos cambiando el mensaje de Cristo porque no atrae seguidores, por otras cosas que son vanidad. Porque estamos viendo que fulano está consiguiendo miles de seguidores y está haciendo tal cosa. Señores, Jesucristo no nos llamó a buscar seguidores, sino a ser discípulos. Me fui. Jesucristo no nos llamó a ser seguidores, sino a ser discípulos a través de su palabra. Tus redes son para compartir, pero no dejes de compartir el mensaje de Cristo. Tienes un candelero donde puedes hacer brillar la luz de Cristo. Y recuerda que detrás de tu teclado, sí, de donde tú estás viendo este video, detrás de ese teclado tienes un púlpito. Óyeme bien, donde puedes hacer que las vidas puedan acercarse más a Cristo. Donde a través de ese teclado que tienes en tus manos, o esa computadora, o esa televisión de donde estás viendo este mensaje, puedes dar una palabra y utilizar las redes sociales como un candelero para que el mensaje de Cristo llegue, sin importar si gusta o no gusta. Detrás de cada teclado hay un púlpito donde puedes impactar docenas, cientos y miles de personas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a copiar al mundo queriendo seguidores o vamos a copiar a Cristo haciendo discípulos? Para su gloria. No permitas que el teclado de otro influencie en ti, sino que tú influencies en los demás. Pero en Cristo, que su luz sea notoria a todo el que te sigue. Que su luz sea notoria a todo el que ve tu estado, tu perfil. Sepa que tú eres hijo de Dios y sepa que pueden acercarse a ti y a mí a buscar una palabra de aliento. Utilicemos todo lo que tenemos para darle la gloria a Dios y dejemos de ser copia. Dios te bendiga grandemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!